Luego de la participación del delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, en la Conmebol Copa América 2020, uno de los momentos que ha sido mayormente recordado por los fanáticos del futbolista, especialmente por los colombianos, fue el encuentro que tuvo con la cantante Karol G. durante este miércoles. Suárez publicó una foto acompañado por la artista antioqueña, su esposa, y dejó un mensaje positivo tras compartir con la intérprete de El Maquinón. En el año 2019, Carolina Giraldo fue invitada a la celebración del décimo aniversario de matrimonio entre Suárez y Balbi. El Maquinón El Maquinón